Hay unas partes que se van a estar, dependiendo de las calles transversales a la calle Fortaleza, que se van a estar reparando de manera organizada para que no todo sea en la vía todo el tiempo. CPI. Sí, buenos días. Mis preguntas. Gobernador. Gobernador. Sí, Gobernador, ya que estamos hablando de infraestructura, me gustaría saber cuál es su plan o cuál es la directriz del gobierno central respecto a la rehabilitación o protección de infraestructura vulnerable ante los efectos del cambio climático en San Juan, pero en el resto de los 44 municipios costeros. Bueno, yo le pedí al comité que me asesora sobre asuntos de cambio climático que está ubicado o adscrito al Departamento de Recursos Naturales, que me asesorara en ese respecto y particularmente en cuanto a la forma y manera en que se deben encauzar desarrollos en nuestras áreas costeras. El comité me rindió un informe que incluye 103 recomendaciones de cursos de acción a seguir. Luego de revisar el informe, yo he acogido la gran mayoría de estas recomendaciones. Si mal no recuerdo, entiendo que son 87 que ya acogí. Las que no acogí no las estoy descartando, sino más bien le he pedido a la Secretaría de la Gobernación que se ocupe de circularlas para comentarios por las agencias que tienen jurisdicción sobre las áreas que abarcan esas recomendaciones. Así que estaré recibiendo el asesoramiento de estas agencias. Y en su momento, pues, todo esto es transparente y es público, porque entiendo que el informe ya salió a la luz pública. Lo que queda realmente, si acaso, es indicar cuáles de las recomendaciones yo acogí, que como digo, son como 87. Y entonces, en cuanto a las que están pendientes de mi visto bueno, pues, es continuar informando. Aquí, como prácticamente últimamente todo lo que yo tengo que hacer, esto conlleva el llegar a un balance justo para todos los diferentes factores que se tienen que tomar en consideración al atender el cambio climático. Es lo mismo con la pandemia. O sea, yo tengo por un lado algunos que quisieran que esto esté medio Puerto Rico encerrado y por otro lado otros que dicen que el gobierno no debe estar dictándole al pueblo o a los comercios lo que tienen que hacer, que esto es una cuestión de responsabilidad ciudadana. Y yo tengo que encontrar ese punto medio. Pues lo mismo ocurre con el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y con el reto de atender este problema que se está enfrentando a nivel mundial, que es el cambio climático. Así que, sí, eso lo estoy trabajando con mucha prudencia. Sé que hay un par de proyectos pendientes en la legislatura. Estoy pendiente de qué sucede con esos proyectos. Y si llegan a mi despacho, pues los voy a evaluar contando con el asesoramiento de, entre otros, el comité este que mencioné de asesoramiento por cambio climático. ¿Pondera, por ejemplo, alguna regulación o limitación del otorgamiento de permisos para construcción en las costas? Bueno, esa es una de las áreas. Ahí lo que pasa es que hay que decidir si va a haber algún tipo de moratoria, la extensión de la misma y su aplicabilidad. Porque una cosa es decir que va a haber una moratoria en isla entera. Otra cosa es decir vamos a tener una moratoria en una área en particular que ha sido seriamente afectada por la erosión costera. Así que esas son las cosas que se están evaluando. Ahora mismo hay un reglamento que tiene el Departamento de Recursos Naturales en vigor desde el 1978, un plan de manejo de desarrollos costeros. Si mal no recuerdo, data del 1978. Y una de las cosas que recomienda el comité, si mal no recuerdo, es revisarlo, es actualizarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay detalles que yo no he decidido todavía. Por ejemplo, pues, cuál es la franja de terreno que precisa que se va a estar protegiendo exactamente. El comité sí dio unas recomendaciones, pero yo necesito el asesoramiento de otras agencias como la Junta de Planificación, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, entre otras.